Y es Min con Jesús, América Latina. Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy San Marcos, en su Evangelio, nos traerá una de las muy conocidas parábolas del reino. Donde el Señor se puso a enseñar, junto al lago, nos da un detalle que acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Miraron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio granos. Y la cosecha fue del treinta, del sesenta, del ciento por uno. Bien, dentro de ese significado común a los trece evangelios, la narración de San Marco subraya algo adicional, que es la dificultad de comprensión por parte de los oyentes. Los que estaban alrededor, y los doce, le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera, todos se les presenten parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se convierten y les perdone. Y añadió, ¿no entiendes las parábolas? ¿Cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, por en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso, al escuchar la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan, y dan esa cosecha del treinta, del sesenta o del ciento por uno. Bueno, las palabras del Señor, como el reino que predica, son un misterio. Y si los doce lo han conocido, ha sido por pura concesión de esa misericordia de Dios, no porque ellos, por sus propias luces, hayan comprendido mejor que los demás las parábolas. Sin embargo, que sea un misterio no quiere decir que forme parte de una enseñanza escondida, ni mucho menos. La enseñanza del Señor no está destinada a ser secreta, sino pública. Y detrás de esas expresiones está presente el mismo motivo de fondo que en el resto del Evangelio. Al Señor no se le entiende si no se le comprende entero en su ser, en su misión. El misterio del reino de Dios que predica está íntimamente asociado a su misión de siervo del Señor, que triunfa e instaura ese reino por un camino tan escandaloso como el camino de la cruz. Por eso el evangelista nota que las parábolas en el fondo eran un modo adecuado de enseñanza, porque así todos sus oyentes recibían la palabra conforme a lo que podían entender. Y sus discípulos, en cambio, reciben una enseñanza privilegiada, porque la cercanía de Jesús a ellos les permite comprender algo que por sí resulta quizá un poco oscuro, o porque fueron también elegidos para predicar. Fue muy conveniente que el Señor hablara así en parábolas. En primer lugar, por ser ese el modo de conocer, del entendimiento humano, que llegamos de lo inteligible a través de lo sensible. Todos nuestros conocimientos comienzan con los sentidos, con la vista, con el tacto, con lo que escuchamos, pero no se quedan allí, sino que nuestra inteligencia va siempre un poco más allá. Por eso en la predicación del Señor se proponen con frecuencia las cosas espirituales envueltas en esas imágenes que puede todo el mundo entender, comprender, visualizar. Bien, con esta parábola del Sembrador, el Señor nos quiere mover a que abramos generosamente nuestro corazón a la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Una docilidad que espera Dios de cada uno de nosotros, una escena que es muy actual, nos desea una vez San José María, ese Sembrador divino que arroja su semilla, donde la obra de salvación sigue cumpliéndose y el Señor quiere servirse de nosotros. Desea que los cristianos abramos a su amor a todos los senderos de la tierra. Nos invita a que propaguemos el divino mensaje con la misma doctrina y con el ejemplo hasta todos los rincones del mundo. Y si miramos a nuestro alrededor, nos recordaba a este mundo que amamos porque ha salido a las manos de Dios, se verifica la parábola. La palabra de Jesucristo, pues, es fecunda, suscita en muchas almas, afanes de entrega, de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios, muchos han cambiado la historia, incluso muchos de los que no se conocen al Señor se mueven por ideales nacidos también del cristianismo. Y vemos también que parte de la simiente cae en tierra estéril, o entre espinas, o hasta abrojos. Son ideales de paz, de reconciliación, de fraternidad. Muchas veces aceptado y proclamado, pero no pocas veces son desmentidos con los hechos, con los corazones, se cierran a la luz de la fe. Bueno, a nosotros que queremos abrirle el corazón al Señor, Dios espera que seamos un buen terreno, que acoja la tierra, que dé frutos, más y mejores frutos produciremos, cuanto mayor sea nuestra generosidad con Dios. Supuesta la gracia, el fruto solo depende de ti, de mí, de cada hombre, mujer, que es libre de corresponder o de no. Depende muchas veces de nuestra respuesta personal a esa verdad revelada por el Señor. Y hay almas porque son buenas tierras, pero hay otras que lamentablemente se cierran. Arrojar la semilla es un gesto de confianza del Señor, que lo ha hecho en el alma de cada uno de nosotros. Un gesto de confianza, un gesto también de esperanza. Hay que entrar en una espera muchas veces impotente para ver los frutos, sabiendo bien que muchos factores determinarán el éxito de la cosecha y que siempre se puede correr el riesgo del fracaso. Pero como Jesús mismo explica a su discípulo, este sembrador que representa al Padre, que esparce abundantemente la semilla de su palabra, pues que no se encuentre con la aridez de nuestro corazón. E incluso cuando sea acogida por cada uno de nosotros, que no corre el riesgo de permanecer estéril. Nosotros somos esa semilla que Dios ha sembrado en la tierra, que encierra en su interior esa fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo. Y para que la promesa de vida se convierta en fruto, pues el único camino posible es dar la vida por amor, ese morir por amor. Por eso nos decía una vez el Papa Benedicto, no tengamos miedo de tomar decisiones definitivas. Ánimo, nos decía. Atreveos a tomar decisiones definitivas, porque en verdad estas son las únicas que no destruyen la libertad, sino que crean su correcta orientación, permitiendo avanzar y alcanzar algo grande en la vida. Sin duda, nos decía, la vida tiene un valor solo si tenemos el arrojo de la aventura, la confianza de que el Señor nunca nos dejará solos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. 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 Amén.